Y el día de mañana se va a jugar el clásico número 184 en el estado de George Capo. El Emelec y Barcelona, los equipos de la Sierra, se están preparando para este, sin duda alguna, un reto bastante importante. Emelec que viene con una buena racha, mientras Barcelona espera salir de los últimos puestos de la tabla de posición. Este miércoles se jugará la edición 184 del partido de mayor tradición y que genera más presión en el fútbol ecuatoriano. Estos son algunos récords del clásico del astillero. Más victorias consecutivas, 3 de Barcelona y 3 de Emelec. Más empates consecutivos, 6. Más partidos invictos, 14 del Emelec. Más partidos consecutivos sin recibir un gol, 7 de Emelec. Más partidos consecutivos, anotando por lo menos un gol, 14 de Barcelona. Más partidos invictos de local, 10 de Barcelona y 10 de Emelec. Más partidos invictos de visita, 10 del Emelec. Máxima goleada, Emelec 6, Barcelona 0, el 2 de septiembre del 90 en el Estadio Modelo. Máxima goleada de visita, Barcelona 0, Emelec 3, el 12 de febrero del 2006 en el Monumental. Y Emelec 0, Barcelona 3, el 14 de septiembre del 2008 en el Estadio Capuel. Máximo goleador, Lupo Quiñones con 13 goles, 10 con Emelec y 3 con Barcelona. Máximo goleador con un equipo, Manuel Uquillas con Barcelona, 11 goles. Máximo goleador en un mismo año, 6 goles. Manuel Uquillas en el 90 y Luis Miguel Escalada en el 2006. Máximo goleador en un mismo partido, Lupo Quiñones con Emelec en 1978. Ney con Barcelona en el 80, Manuel Uquillas con Barcelona en 1990. Y Juan Carlos de Lima con Emelec el mismo año. Más clásicos jugados, José Francisco Ceballos con 52 partidos. Este extraordinario partido, el clásico, seguramente presentará un marco excepcional. Además, como dato de complemento, se disputará un partido preliminar a las 4 de la tarde, la final sub-14. Las Uquillas dispuso a disputar un partido más entre la Academia y River Plate. Partidazo entre la final sub-14, digo, entre la Academia y River Plate. Y realmente se espera para los chicos una gran motivación previo a lo que es un clásico. Pero ya no la ganó la Academia. ¿Cómo? Ese título ya no lo ganó la Academia. Es el título en el cual hubo una serie de problemas. Porque yo sabía que ya lo ganó. Y se puso a disposición de las Uquillas, sobre todo para realizar un partido más. Así es el asunto. Así es. Bueno, me parece muy noble de parte de la Academia. Sí, bueno. Esperemos que se resuelva todo dentro del campo de juego. Y sobre todo, porque son chicos de 14 años. No, sí, sí. Que lo puedan disfrutar. ¿Sabe qué motivación para los chicos? Sobre todo, un agradecimiento a la dirigencia de la Melec, porque pensó justamente en el deporte infantil juvenil, la motivación de los chicos para que esta final se pueda disfrutar en el estadio campo.